y vemos cuáles son las formas de cerrar así como en el anterior habíamos visto todas las opciones de abrir en este caso nos toca ver cómo podemos cerrar cada libro que abramos en excel bien el típico que se utiliza para poder cerrar es la equis y la equis se encuentra justamente al lado derecho superior si pasamos el puntero del mouse en ese sector y nos posicionamos encima vemos que aparece el rótulo debajo de cerrar en ese lugar podemos hacer un clic al hacer clic si no realicé ninguna modificación al libro que abrí él no me hace ninguna pregunta antes de cerrar si cierra directamente y ya no se ve absolutamente nada digamos de excel en este caso ojo que también hay que tener en cuenta que puedo tener varios libros abiertos y ese esa acción lo que hace es cierra ese libro y no todos los demás ya entonces la opción de cerrar va a verse de forma diferente dependiendo de primero cuántos libros tenemos abiertos otro que versión de office tenemos en función a eso puede que tengamos alguna que otra diferencia por ejemplo ahora acabo de abrir el programa si me vuelvo a posicionar en ese lugar ojo no tengo abierto ningún programa evidentemente no es la misma situación a la de hace rato donde sí tenía abierto un programa pero no hice ninguna modificación en el momento de cerrar no me hizo ninguna pregunta acá tampoco me hizo ninguna pregunta ahora vamos a hacerlo de forma diferente vamos a abrir dos archivos y entonces el primero es el que ya venimos usando en nuestra planilla de trabajo en esa planilla de trabajo vamos a hacer una modificación en este caso me voy a posicionar en esa celda y voy a escribir cualquier dato sí si le doy enter ojo acá tengo que entender que modifique los datos originales que está modifique los datos originales no son los mismos que tenía a todos veo que ahora sí me la advertencia esta advertencia de excel hacer la consulta de si quiero guardar algún cambio que efectúe evidentemente tengo tres salidas no es guardar si le doy guardar él va a confirmar que ese cambio de acá la siguiente vez que abre ese libro si le doy no guardar ese cambio no se va a ver en la siguiente vez y si le doy cancelar es como que no quiero ni guardar y tampoco no guardar es decir como que no hice la opción de ser de cerrar dios es decir no quiero cerrar se me fue por error en ese sector y hice un clic básicamente sería esta la posibilidad es de las tres que tengo en esta advertencia para verificar nomás vamos a hacer las tres cosas y si le doy guardar entonces él termina guardando actualiza el cambio y cierra y sale del programa y yo vuelvo a ingresar a ese mismo archivo básicamente tendría que ver ese cambio que le di en esa celda y efectivamente eso es lo que se visualiza voy a volver a hacer un cambio voy a borrar otra vez esa celda voy a decirle que quiero cerrar pero en vez de darle guardar le voy a decir no guardar entonces tengo que volver a ver ese dato borrado de esa celda se guardó sin cambios se cerró salió del programa si ahora de vuelta yo ingreso y abro evidentemente voy a ver que esa celda no es no está borrada entonces eso es lo que vamos a ver y en esa celda de hecho vuelve a visualizarse y por último si vuelvo a borrar y le doy cerrar el registro que hubo un cambio en lo que estaba originalmente versus lo que hice antes de cerrar por eso siempre lanza esta consulta esta consulta no la va a lanzar si es que no hay ningún cambio hecho y normalmente si no es el si no hay más libros abiertos digamos ahora en este caso yo le voy a decir cancelar eso es lo que va a hacer es que no se vea ningún cambio programa no lo cierra y puedo continuar haciendo cambios o seguir viendo el libro si esa es la necesidad voy a abrir un libro que todavía no se guardó pero que ya está generado y acá voy a hacer lo siguiente voy a volver a escribir algo en este en este libro ojo y para entender este libro todavía no está guardado por lo tanto el hecho de no guardarlo hace que si le doy cerrar él entienda que es el libro debe debe tener una ubicación si bien en pantalla veo cuáles son las opciones me da la chance de llamarle como él me sugiere que el libro uno me da la opción de elegir una ubicación en este caso él sitúa por defecto digamos a una ubicación dentro del one drive one drive para los que no saben es la nube de microsoft digamos pero también tengo una lista de los lugares donde puedo guardarlo voy a hacer simplemente una un cambio le voy a seguir llamando el libro uno para que volvamos a ver en algún momento le voy a decir y yo tengo las tres las tres opciones guardar no guardar y cancelar en este caso se da lo mismo si si guardo se va a registrar ese dato ese cambio en este libro uno si le digo no guardar no va a pasar nada va a salir y no se crea o este libro uno y si lo de cancelar voy a mantenerme todavía en el programa le voy a dar guardar en este caso quiero que se entienda que él la opción de cerrar que le di le di solamente el libro uno y no en este libro pues este libro se sigue viendo digamos entonces la equis en esta versión de 2019 cierra cada libro por separado no hace un cierre masivo de libros si es que tengo abierto varios digamos para entonces eso es lo que básicamente quiero que se entienda con respecto al clic que le doy a la equis para cada libro abierto que tenga digamos en este caso voy a volver a decirle guardar y ahí veo que desaparece porque hago énfasis en esta acción de cerrar sin cambio y cerrar con cambios porque justamente hay una diferencia en cuanto a la consulta que hace excel con el libro que se abrió y se modificó no se modificó o si son varios libros los que se abren quiero también mostrar que dentro del comando archivo de la cinta de opciones tengo a la opción cerrar y la opción cerrar es la misma a la que estoy básicamente acostumbrado a hacer clic allá en la esquina y como era el cierre el libro pero diferente a lo que hacía la otra opción él mantiene el programa abierto entonces una cosa es cerrar con el con la de aquí de arriba y otra cosa es cerrar con la opción que está en archivo y esto es básicamente lo que ocurre si tengo un solo libro abierto el cierre es el libro no me consulta si hay cambios porque no le hizo ningún cambio y mantiene el programa abierto si bien voy a volver a abrir ya que estamos aquí adentro voy a entrar en archivo este libro acuérdense que yo creé un libro 1 un dato que todos vieron aquí voy a volver a abrir y ahora tengo abierto los dos libros entonces qué pasa si al momento de cerrar quiero hacerlo a través de archivo archivo entonces tengo la opción de cerrar Poco si tengo otra opción más abajo solamente del lado derecho en este caso sólo tengo la opción de cerrar no tengo la opción de salir por ejemplo que en otras versiones puede tener digamos también incorporada a la categoría de la izquierda en esta pantalla de archivo pero de todos modos acuérdense que tengo abierto dos libros si le doy cerrar el cierre sólo uno de la misma forma que había realizado el botón de la esquina y si le pido de vuelta que cierre el siguiente me pregunta si quiero guardar le digo que sí cierra pero no sale entonces la diferencia entre usar el botón de arriba y hacerlo a través de archivo es que archivo finalmente deja el programa abierto el de la esquina cierra y sale del programa repito digo esto porque también podemos hacer lo mismo a través de el teclado abreviado y si decimos teclado abreviado estamos hablando de las teclas correctas para poder cerrar cerrar si entonces qué diferencia hay entre cerrar y salir la opción normal para poder cerrar es de la combinación de teclas control más f4 entonces voy a presionar ambas teclas empiezo por control y luego con f4 para entender f4 es la primera hilera del teclado que ustedes tengan en su notebook o en su computadora de escritorio y ese teclado esa primera línea normalmente está activa para la presión de esa tecla si ahora bien dependiendo de la marca de la notebook o del teclado que ustedes tengan en su computadora puede que ese esa línea no esté activa al principio hago un paréntesis para explicar esto porque como las notebooks tienen que ganar espacio en la dimensión que tienen digamos para el teclado entonces hay veces que inhabilitan esa fila esa primera fila de teclas la fila superior y se tiene que presionar la tecla fn ojo que la tecla fn está en la última línea de del teclado hacia abajo y hacia la izquierda normalmente puede que dependiendo de la marca fn tengan dos teclas fn puede que otras marcas tengan solamente hacia la derecha pero la tecla fn normalmente está entre control y la ventana de windows entonces si la presión de las teclas control y f4 no cierra mi pantalla en este caso pueden ver que cerró mi el trabajo entonces funcionó directamente ahora en presionar control más fn más f4 y ahí probablemente vayan a ver esto que estoy viendo en pantalla entonces vuelvo a presionar porque para entender también control f4 sólo cerró el libro que yo estaba viendo ahora veo el anterior el siguiente digamos que el que abrí primero es decir no cerró todos los libros abiertos y no cerró sólo uno y vuelvo a presionar control f4 o control fn f4 quiero que visualicen que ocurrió lo mismo es cerrar el libro y mantenerse dentro del programa voy a volver a abrir alt más f4 y para aquel que tenga el inconveniente de presionar directamente f4 y tenga que presionar también fn entonces sería alt fn f4 bueno qué diferencia hay entre control f4 y al f4 de presionar al f4 yo veo que en este caso en esta oportunidad veo que cerró es el programa y me mostró el cerró ese libro y me mostró el siguiente si vuelvo a presionar al f4 él me pregunta si quiero guardar le digo que sí y en el momento de decirle que sí él sale del programa entonces al f4 básicamente da lo mismo que hacer clic en la equis de la esquina superior y control f4 sería básicamente lo que hace la opción de básicamente que ustedes puedan ustedes o ustedes puedan manejar porque esto no es sólo y exclusivo de excel esto en realidad se puede utilizar en cualquier otro programa que ustedes manejen dentro de su computadora si entonces funciona de la misma forma evidentemente puede darse el caso que algún programa no tenga activo la opción de ambas si sino una de ellas nada más para cerrar en algunos casos van a tener que realizar esa comprobación con otros programas pero hablando exclusivamente de excel estamos viendo cuáles son los teclados combinados que también cierran la la pantalla o el programa y una opción diferente es la de hacer un clic derecho ojo que el clic derecho dice en el título y el título hay que acordarse que está siempre en el medio y arriba mismo de la pantalla si en ese momento hago un clic derecho voy a ver que aparece una lista de comandos que pueda utilizar entre las cuales están restaurar mover tamaño minimizar maximizar y el último es cerrar si vuelvo a mostrar la equis aparece cerrar y a la derecha la combinación de teclas al f4 que era la que le estaba mostrando hace rato para decirle que esa combinación es la que cierra y sale del programa si de hecho si no quiero usar al f4 si no quiero hacer un clic nada más voy a hacer un clic en cerrar con al f4 y veo que él cierra y sale del programa si en ese momento ya no está abierto excel y eso es lo que se puede visualizar de esta forma entonces vemos cuáles son las formas de cerrar excel y 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